¡Vamos a ver, vamos a ver que te quiero dar! ¡Pero, mi buen amigo, te quiero dar! ¡Vamos a ver que te quiero dar! ¡Pero, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo! ¡Alejaremos el corazón de la pensada que te lleva a ver conmigo! ¡No me importa lo que diga lo que digan los demás! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Vamos a ver que te quiero dar! 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 ¡La mancha es toda! ¡Vamos a ver, quédate! ¡Voy el niño de la puta! ¡Quédate! 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 El don Encina. Encina tiene, ¿cuántos años tiene usted? 60. ¡Cáceres y la marca de Gaspar, ahí está Gaspar, bien Gaspar, pasó Cáceres, busca el día final! ¡Cáceres y la marca de Gaspar, bien Gaspar, bien Gaspar, bien Gaspar!